La entrevista en contacto. Siete de la noche con 14 minutos en la línea telefónica. Saludo con muchísimo gusto al coordinador de promoción de los valores cívicos y culturales de la Secretaría de Gobierno, Ricardo Calleja Arroyo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena tarde. Muy buena tarde, Leti. Muchas gracias por tu atención y muchísimas gracias. Bien, aquí estamos trabajando. A tus órdenes. Oiga, pues para que nos platique sobre este homenaje que el gobierno de Veracruz y el Ayuntamiento de Jalapa van a realizarle a Juan Gabriel. Por supuesto que nuestro estado no podrá quedar al margen, Jalapa no podrá quedar al margen y va también a llevarse a cabo este homenaje. Platíquenos. Sí, fíjate que en el caso del gobierno del estado, ya ves que tuvimos la oportunidad el 16 de marzo a hacerle un participar en el reconocimiento que se le hizo a Juan Gabriel en Tlaco Talpan en la entrega de la medalla Agustín Lara. El gobierno del estado participó en la organización y en la participación para que lo acompañara la banda sinfónica del gobierno del estado y el equipo del gobierno del estado. Y bueno, en una reseña histórica para los veracruzanos en la que Juan Gabriel nos regaló un concierto totalmente en vivo y gratuito para los veracruzanos. Pues hoy, a raíz de su muerte, el Ayuntamiento de Jalapa y el gobierno del estado de Veracruz le vamos a rendir un homenaje el sábado 10 de septiembre a partir de las 5 de la tarde en la Plaza Lerdo. A las 5 de la tarde en la Plaza Lerdo. ¿Qué grupos van a participar? Sabemos que tienen un programa muy interesante en donde va a haber una gama muy diversa de grupos participantes, grupos locales. Platíquenos sobre estos. Sí, fíjate que se ha hecho la invitación para varios artistas veracruzanos, cantantes veracruzanos, los cuales con mucho gusto y sobre todo de tratarse de quien fue Juan Gabriel en vida y con gusto han aceptado la invitación para participar y venir a cantar canciones de Juan Gabriel. Hace un momentito que estaba platicando con las personas que estaban en el equipo coordinando y ajustando los temas, platicaba con algunos miembros de la banda sinfónica y de los coros, y del coro, perdón, que nos acompañó a Tacotalpan y decían, es que decía una persona de ellas, decía, es que el día que falleció Juan Gabriel, yo dije a mi casa y en mi casa todo el mundo me daba el pésame porque había yo convivido personalmente con Juan Gabriel. Para muchos veracruzanos es hecho inédito de asistir a ese homenaje que le dio el gobierno del estado de Tacotalpan a Juan Gabriel. Fue algo bastante significativo, sobre todo por esa gran cultura de esfuerzo y de trabajo que nos enseñó Juan Gabriel a todos los veracruzanos y a todos los mexicanos. Claro, además finalmente es parte ya, es un ícono de la música y es parte de nuestra esencia folclórica, histórica y musical, Juan Gabriel. Y definitivamente celebro que se vaya a llevar a cabo este evento que sin duda alguna será muy exitoso y seguramente muchos palapeños y muchos visitantes nos acompañarán ese día ahí en la Plaza Lerdo. Claro que sí, nos va a acompañar algunos amigos personales de Juan Gabriel, entre uno de ellos Guillermo Sánchez Guzmán, que fue quien nos ayudó viendo el enlace entre Juan Gabriel y nosotros para este evento que le hicimos en Tacotalpan. Pero aparte de él van a venir otros dos amigos personales de Juan Gabriel en los que nos van a platicar parte de su vida y de reseñas importantes de Juan Gabriel. Por eso es muy importante y gracias Nethi por esta oportunidad que nos da a sus radioescuchas para invitarlos de nuevo para que nos acompañen aquí en la Plaza Lerdo el próximo sábado a partir de las cinco de la tarde. En donde con gusto los veracitanos y los calapeños vamos a hacer un homenaje a este hombre que nos dio un gran legado, esfuerzo, de trabajo, de trayectoria, de mucha dedicación y sobre todo que en sus conciertos siempre nos daba un buen sabor de boca. Y bueno, nosotros estaremos por ahí presentes y por supuesto nuestros radioescuchas quienes nos estén escuchando podrán y asistan podrán disfrutar de una excelente tarde disfrutando la música del ídolo Juan Gabriel. Muchísimas gracias. Gracias Nethi, muchas gracias de parte del Ayuntamiento de Jalapa y del Gobierno del Estado y a tus órdenes. Muchísimas gracias Nethi. Muchas gracias, pues ahí está la invitación para que asistan ustedes, recuerden este sábado 10 de septiembre desde las cinco de la tarde, desde las 17 horas, ahí en la Plaza Lerdo en donde podrán disfrutar de una amena tarde, es fin de semana, hay muchas cosas que usted puede hacer aquí en la capital veracruzana.